Muy buenas a todos gente, video corto y rápido de como poner Ons Human en español por una puñetera vez Español latinoamericano, pero bueno, nos venimos a nuestro juego Clic derecho, propiedades, idioma, español latinoamericano, de todos A ver si lo queréis poner coreano, francés o ya cambiarlo, ya vosotros allá Y así es como se cambia el juego de idioma Dentro del juego no se puede hacer, tiene que ser desde fuera simplemente Y es muy sencillo, no hay más Venga, disfrutadlo